Amigos, a continuación estaremos filtrando todo lo que estará pasando en este capítulo 75 completo de esta telenovela favorita, El Maleficio. Y ya entrando en materia en el día de mañana, por fin estaremos viendo de que Enrique le estará confesando a Beatriz de que su hija Vicky fue violada. Sucede que Beatriz luego de escuchar eso estará en un estado totalmente depresivo y sobre todo pues llegará a desmayarse ya que su hija mimada Vicky, ella entendía de que estaba totalmente bien. Y claro está, en esta ocasión pues Beatriz estará confirmando por qué Vicky se encontraba tan callada y sobre todo alejada de esta. Sucede que en ese preciso momento estaremos viendo de que Beatriz estará cuestionando a Enrique de Martino acerca de quién fue el culpable y pues a Enrique no le quedará de otra que decirle que fue su hijo Jorge, que por tal razón lo echó de su casa. Sucede que Beatriz buscará hacer justicia para vengar todos los daños pues que Vicky pasó. En ese preciso momento estaremos viendo de que Beatriz sin pensarlo dos veces estará levantando una orden de prisión para que Jorge pues pague por todos los daños. Y en exclusiva estaremos viendo de que el capitán estará siendo investigado por Nery. Sucede que Nery se enteró del cometido del capitán y sobre todo Cayetano estará haciendo lo imposible para que pague.